Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo, en este caso vamos a ver qué pala está mejor puntuada en el aspecto de control en la encuesta puntuada tu pala de pádel, para ello vamos a ir al buscador por características en esta herramienta podemos filtrar por nivel de juego, en este caso no vamos a filtrar, vamos a utilizar todas las encuestas que han recibido cada una de las palas vamos a poner en el siguiente filtro un número mínimo de 15 encuestas para que dicha pala esté lo suficientemente consensuada y si nos vamos al apartado de control vamos a poner en el filtro al menos un valor aproximadamente de 9 y vamos a buscar palas y sólo aparece una pala con más de 15 encuestas y un valor superior a 9 en el promedio en este caso la Puma Solar Attack Control 2022 que vamos a compararla con la del 2023 de Momo que realmente no ha salido en esta búsqueda porque no tiene más de 15 encuestas, en este caso sólo tiene 6 encuestas, pero vamos a ver si se trata de una pala similar para ello vamos al comparador gráfico, la Puma Solar Attack 2023 de Momo sólo tiene 6 encuestas con lo que tiene cierta incertidumbre es este 0,81 que veis aquí, comparamos los polígonos como como veis son polígonos muy muy similares la única gran diferencia está en el balance donde la del 2023 tiene un promedio de 5,67 que es un balance medio bajo respecto al 3,19 que era un balance muy muy bajo de la pala del año 2022 en cuanto al tacto pues salen la verdad que con tactos similares de 4,83 la del 2023 y 4,43 la del 2022 es decir tactos medio blandos o tirando blandos, el resto de características teniendo en cuenta la incertidumbre que hay de 0,81 puntos pues podríamos considerar que tienen valores similares, esta sería la pala que os aportaría más control y más ayuda en el juego desde el fondo de pista con valores más discretos en ataque eso sí de 6,31 y 6,67 en potencia así que bueno espero haberos ayudado con este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo a todos y hasta la próxima